¿Qué pasa amigos bikers? Ya estamos una vez más por aquí y como se hace costumbre en el canal, hoy vamos a hablar... ¿Qué haces tú? Que este es mi canal. Esto no es el vídeo de mi... No tío, este es mi canal. Esto no es Pausiris. No tío, ¿qué pasa amigos bikers? Ya estamos una vez más por aquí y como se hace costumbre en el canal, cada vez que tengamos un hueco vamos a hablar sobre todo de motos custom. Todos lo sabéis, todos los bikers que habéis pasado por las entrevistas sois muy especiales para mí, pero en esta ocasión tenemos un biker muy especial. ¿Por qué? Porque se ha hecho 500 kilómetros para hacer esta entrevista. ¡Se merece un likeazo! Así que como siempre si os gusta mi contenido por favor dale al botón de subscribe que me sirve de muchísima ayuda. Si este vídeo te ha gustado por favor déjate un buen like y si no te llega simplemente dale a la campanita. ¡Ahora sí! ¡Vamos con la entrevista! Hola, bueno corregir un pequeño dato de Vlad. No han sido 500 kilómetros sino 400. ¡Cuidado, cuidado! Aproximadamente 5 horas de viaje con esta pequeña Suzuki intruder de 250 centímetros cúbicos y bueno me presento. Me conocéis, los que ya me conozcáis en las redes me llamáis Osiris, puesto que mi canal se llama Osiris Awakening, las dos y son y. Aunque bueno ya os he comentado que Osiris realmente es el nombre de mi moto, pero como yo no tengo ningún nombre digamos artístico o nombre para las redes sociales, se me conoce por el nombre de mi moto y bueno solamente me queda ya decir que más encantado no podría estar de estar participando en el vídeo de otro moto blogger, puesto que yo antes de ser creador de contenido era consumidor de contenido en YouTube y siempre que veía que youtubers que tenían canales con la misma temática o una temática similar hacían colaboraciones entre ellos pues siempre ver ese compañerismo, ese buen rollo que hay entre creadores de contenido siempre me ha gustado porque siempre he opinado que si te gusta un canal y te gusta el otro y los dos hacen un vídeo juntos pues ese vídeo promete y ahora que yo estoy viviendo en mis propias carnes esa misma sensación pues estoy más que encantado y esos 400 kilómetros me los he hecho con mucho gusto porque una de las cosas que más me gustan hacer en el mundo es estar encima de esta pequeña. Bueno yo antes de nada tengo que deciros que igualmente que Osiris, aunque él dice que él no es Osiris para todos nosotros lo acabará siendo y eso es Osiris. Tengo que deciros que yo le conozco hace ya tiempo gracias a YouTube, él me dejaba comentarios, igual yo le dejaba comentarios en su canal y gracias pues al mundo cibernético pues nos hemos conocido. No es la primera vez que nos vemos por eso os quería dar un dato bastante interesante y es que de lo que yo le llevo conociendo en menos de un mes se ha hecho ya alrededor de mil kilómetros si no me equivoco. La primera ruta fueron casi mil kilómetros, fueron 800 y algo que fue desde el mediterráneo que es donde yo vivo en plena orilla de la playa hasta aquí a pleno centro a Madrid al evento que organizó Vlad por sus mil suscriptores. El caso es que justo ese día, tanto el día anterior como ese mismo día por la noche me tocó trabajar. Entonces tuve que ser súper express. Vine y nada más vine, estuve un rato con ellos, me bebí una cerveza o dos y me tuve que ir porque trabajaba esa misma noche y ya os digo, mi moto tiene 250 centímetros cúbicos, no es que sea una moto con una potencia muy elevada, así que el viaje había que tomárselo con calma, tuve que salir mucho antes de casa y empezar a volver a casa mucho antes de entrar a trabajar para que me diera tiempo a llegar. Y aquellas rutas fueron 800 y algo kilómetros y hoy han sido otros 400. Si juntamos las dos llevaré ya 1200 kilómetros más los otros 400 que me quedan de vuelta serán en total 1600. Bueno, pues tenemos que tener en cuenta que esto se lo ha hecho en menos de un mes. Yo a mí sí me gustaría que empezaras un poco a contarnos cómo has entrado en todo esto del mundo del motociclismo y ya que te has hecho un viaje tan largo en dos ocasiones, que hables un poco de la moto que tienes y cómo ha reaccionado la moto en el viaje. Vale, pues mira, ser motero se lo debo únicamente a mi padre. Resulta que antes de que yo naciera mi padre se compró una Honda Saadu VT 1100 y de casualidad la tienda en la que mi padre se compró su moto era la tienda en la que trabajaba mi madre. Así fue como se conocieron, se casaron y me tuvieron a mí. Pues yo, hasta que fui más o menos adolescente, que me empezó a interesar de pleno el mundo de las motos, mi único acercamiento que tuve al mundo de las motos era la moto de mi padre. Cuando nos íbamos a algún sitio en moto o cualquier cosa, a mí me flipaba ir en el asiento trasero de mi moto, ahí de mi moto, digo yo, de la de mi padre, perdón, me flipaba ir en el asiento trasero de la moto de mi padre, me sentía como Dios ahí sentado y desde que era súper pequeño ya soñaba con algún día ser yo quien llevase la moto. Conforme fui creciendo, fui cambiando un poco de idea, fui queriendo vivir y experimentar la sensación de haberme ganado el hecho de poder comprarme mi propia moto, haber trabajado para ello y sentir la recompensa emocional de haber llegado al punto en el que he trabajado tanto que me puedo permitir comprarme la moto. Eso no fue hasta hace casi un año, de hecho la moto no la tengo desde hace ni un año aún. Así como en un primer momento quería, en algún momento, heredar la moto de mi padre, sigo queriendo entregarla, si mi padre me la regala la aceptaré encantado, pero quería haber vivido la sensación de haber luchado por una moto y haberme la ganado por mí mismo y así fue como esta intruder a la que bauticé como Osiris llegó hasta a mí. Ya os digo, me la compré en noviembre del 2021, pues hará más o menos unos 8 o 9 meses que la tengo y desde que la tengo quiero vivir con ella todos los sueños y todas las emociones que desde que era bien pequeño iba soñando en base a la pasión que mi padre hizo que despertara en mí gracias a su moto. Y la otra pregunta que me habías hecho, ¿cuál era? Antes de nada le quiero mandar un fuerte abrazo y un gran saludo a tu padre desde aquí porque también vino a la quedada, vino de hecho con la onda Sado que comenta Osiris, una moto brutal y tengo que decir que su padre me ha dejado alucinando porque ha llegado a la quedada con una chaqueta de cuero llena de flecos y nada más verle, yo estaba en una situación que peor no podía ser porque se había roto el cable de mi embrague, como todos sabéis, si no os dejo el vídeo por aquí se había roto en la quedada el cable de embrague y lo único que quería era ver cómo se arregla eso porque estaba a casi 100 kilómetros de casa, entonces no tenía manera de verlo pero una vez que vi a Osiris, le fui a dar un abrazo e inmediatamente vi a su padre un motero en toda regla de los años 80 con su chupa de cuero llena de flecos Antes de los 80 ya era motero Pues, alucinante Mira, mi padre ahora mismo tiene 65 años, su primera moto la tuvo con 15 años o sea, 50 años lleva ya siendo motero mi padre Pues no, lo que quería que nos comentaras un poco es la moto que tienes y en estos viajes tan largos que te haces, ¿cómo reacciona? porque al fin y al cabo es una cilindrada también más bien baja Sí, pues mi moto es una Suzuki Intruder LCE 250 es del año 2000 y es que no sé qué decir de ella que sea negativo porque es que en todo el tiempo que hace que la tengo aún no se lo he encontrado por ponerme muy pero que muy tiquismiquis diría que a veces le cuesta que entre la primera marcha le tienes que dar una patada bastante contundente para que consiga entrar a la primera marcha de hecho viniendo, siguiendo a Vlad para venir hasta aquí a grabar el vídeo me ha pasado en una ocasión que creo que Vlad se ha dado cuenta de que él me ha adelantado y se ha quedado muy delante de mí Sí, de hecho tengo que decir una curiosidad es que mi moto es de 125 y le pasa exactamente lo mismo de hecho meter neutro te puedes tirar a lo mejor 10 minutos porque no entra y primera es verdad que le tienes que dar un golpe muy fuerte para que entre no sé si será una cuestión de motos de cilindrada baja pero a mí también me ocurre Bueno, pues como dato negativo eso y otra cosa que según la mires puede ser negativa o no es el hecho de que a veces, que casi nunca, pero a veces me ha pasado que cuando le doy al contacto y la arranco se me apaga y a no ser que esté unos minutos sin parar de acelerarle hasta que se ha calentado no se queda al ralentí entonces la primera vez que me pasó me asusté que flipas me pasó cuando la moto había más o menos un mes que me la compré fui a arrancarla y como de costumbre le di al arranque, al botón y con eso ya la moto arranca y se queda al ralentí y cuando la tenía más o menos un mes me pasó que le daba al botón y se me apagaba y me asusté, dije ala, se me ha roto la moto, que le ha pasado a mi moto y nada, me acudió al instante a ayudarme mi amigo que le mando un saludo desde aquí Toro, que ha aparecido en varios vídeos en mi canal de hecho, que tiene exactamente la misma moto que yo y resulta que eso me pasó estando mi moto aparcada justo al lado de su casa entonces le llamé, todo fue casualidad, que me pasara justo al lado de su casa y que él tenga la misma moto que yo y vino a ayudarme, nada, le estuvimos dando así al acelerador y ya la moto se quedó al ralentí desde entonces, siempre que me pasa eso siempre que veo que la arranco y al arrancarla se apaga me quedo, pues yo que sé, un minuto o dos sin parar de darle así flojo al acelerador para que la moto no deje de acelerar y ya cuando veo que ya se ha cogido ya la dejo, le suelto el acelerador, la dejo al ralentí y ya la moto se queda al ralentí y otra cosa que no es que sea mala, vale pero es una manía mía más que otra cosa es que la transmisión sea por cadena a mí las transmisiones por cadena no me gustan porque yo soy un poco baguete y las transmisiones por cadena requieren bastante mantenimiento tienes que preocuparte por cada X tiempo tienes que cambiar la cadena tienes que preocuparte porque esté bien tensada por tensarla, por engrasarla y la verdad es que requiere un mantenimiento que a mí me da bastante pereza y no es que sea malo porque la transmisión va increíblemente bien pero es más cuestión mía personal más cuestión de que me gustaría que la transmisión fuera o bien por cardano o bien por correa para que no exigiera ese mantenimiento para poder despreocuparme un poco más pero por el resto es que no hay nada que diga no me gusta esto porque no lo tiene sinceramente no tiene nada que diga que no me gusta contestando a la otra pregunta de Vlad voy a decir una cosa que también se podría decir que no me gusta pero no por la moto en sí sino porque es una dos y medio y es comprensible es que viniendo me he dado cuenta de que la moto va súper bien a pesar de haber hecho los 400 kilómetros del tirón pero sí que se ahoga cuando voy en cuesta o sea cuando la carretera está un poco hacia arriba en cuesta ahí sí que me va un poco ahogada en cuanto a eso de que va la moto ahogada en cuesta cuánto te pilla más o menos o a cuánto has venido porque yo por ejemplo la mía también se ahoga y no pasa de los 70 a lo mejor vale pues mira te voy a hacer una comparación la primera vez que vine que íbamos con prisa porque claro la primera vez que vine yo no conocía aquí absolutamente a nadie yo vine totalmente a ciegas de hecho hicieron un grupo de whatsapp y todo lo que pasa es que yo soy súper negado para la tecnología y para las redes sociales de hecho estoy sorprendido de mí mismo hace ya seis meses que empecé con mi canal de youtube estoy sorprendido de mí mismo durante esos seis meses no he bajado la constancia de subir vídeos ni crear contenido en ningún momento y estoy flipando conmigo mismo porque yo para esas cosas soy bastante dejado bueno el caso que vine totalmente a ciegas hicieron un grupo de whatsapp para la gente que iba a venir que publicó un enlace en una descripción de un vídeo suyo pero es que ni entré ni nada vine a ciegas sin conocer a nadie vine sin nada y sí que iba con la preocupación de como no llegue a la hora que es en el sitio en el que han quedado pues cuando llegue no van a estar entonces sí que le iba metiendo bastante leña a la moto me hice todo el viaje a una velocidad entre 110 y 120 kilómetros por hora la moto sufrió mucho y me da mucha pena por ella pero es que yo tenía prisa sí que es verdad que sufrió sufrió bastante porque yo notaba que cada vez que la moto me hacía como que la moto no quería ir más porque no daba para más yo le forzaba a ir hacia más y ahí en las cuestas o sea forzándola más de lo que la debería haber forzado en las cuestas me llegaba a lo mejor a los 100 kilómetros por hora 90-100 ahora el viaje yo tenía todo el día por delante hoy es mi día libre y mañana también tengo el día libre así que bueno hoy me voy a quedar aquí en Madrid y volveré mañana porque no quiero someter a esta moto a una presión como la que le sometí a aquel día nunca más o sea a raíz de aquel día decidí que si tengo que hacer un viaje así a partir de ahora siempre me voy a obligar a hacerlo con calma ir un día y volver el día siguiente entonces hoy para venir iba súper tranquilo la máxima velocidad que he alcanzado ha sido 110 kilómetros por hora pero no porque la moto no coja más sino porque yo no quería forzarla más y solamente he cogido los 110 kilómetros por hora para adelantar y el resto del viaje me lo he hecho entre 80 y 100 por hora no me ha hecho falta más yo iba a gusto iba cómodo la moto no sufría y en las cuestas respondiendo ya a la pregunta de Vlad pues no estoy seguro de si ha sido 70 u 80 la velocidad máxima que me ha alcanzado en cuesta viniendo hacia aquí diría que 80 yo cuando llegaba 80 en las cuestas y le tiraba más y veía que en la moto no podía no le exigía más como hice la otra vez cosa de la que me arrepiento pero mira pero todo tiene su parte positiva gracias a eso tuve la oportunidad de conocer a Vlad de conocer a nuestro suscriptor en común Aarón al cual le mando un saludo porque ve todos nuestros vídeos y esto lo está viendo así que le saludo y eso y aquella vez eso aquella vez forzándola a 100 por hora hoy sin forzarla a 80 y eso aunque sí que es verdad que a mí me gustaría que en las cuestas pudiera dar de sí tanto como en llano tengamos en cuenta que es una moto que está hecha para no exigible no es una moto ni para correr de hecho esta moto yo diría incluso que está hecha más que nada para ciudad lo que pasa es que es la moto que yo tengo la única bueno contándola de mi padre pero la mía al 100% mía que me la he ganado yo y que esté todo a mi nombre y todo mío es esta así que hasta que no tenga mayor nivel adquisitivo y pueda permitirme una moto de mayor cilindrada esta es mi moto para todo así que lo que ya he comentado no voy a hacerle nada a la moto a partir de ahora ya nunca más que haga que la moto se esfuerce más de lo que debería forzarse claro yo también he hecho un vídeo en el cual he explicado que aunque en ese vídeo aunque sea hablando de una 125 que es mi caso que la que tengo pero todas las que sean baja cilindrada es mejor que no la forcéis a más de 80-90 km por hora si podéis hacerlo porque es que con el tiempo se va a ir desgastando de una manera increíble entonces es mejor que vayáis a una velocidad de 90-180 y sin forzar mucho la moto a mí lo que sí quería preguntarte y es una pregunta que la tenía clarísima para esta entrevista es ¿qué es lo que te ha motivado y cómo es que has dicho me voy para Madrid? porque mira yo te soy sincero me encantaría hacerme un viaje largo pero me da miedo voy a ser sincero y es que me da miedo tanto la moto como yo como el viaje en sí entonces yo quiero que nos expliques un poco cómo ha sido el decir me voy para Madrid con la moto a ver no se trata el hecho en sí de venir a Madrid se trata de que yo siempre estoy buscando una excusa para hacer un viaje es decir hay un concierto hago el viaje sí obviamente hago el viaje porque quiero ir al concierto pero también porque me gusta hacer el viaje y yo qué sé yo por ejemplo desde jovencillo por ejemplo ya viajaba yo solo a ir a conciertos me gusta viajar a mí hay dos cosas en el mundo que me mueven por encima de cualquier otra cosa que son las motos y la música me flipa como podéis ver el rock todo el rollo del metal lo llevo dentro es algo que que forma parte de mí y de hecho mi primer viaje lo hice siendo menor de edad eso sí he de reconocer que me llevaron y me trajeron pero lo que es entrar al concierto y estar todo el rato al concierto no fui con nadie fui yo solo repetí esta hazaña pues unos años después cuando ya no era menor de edad pero también era bastante jovencillo en esa ocasión sí que me fui yo solo ida y vuelta en aquel momento no tenía carnet de conducir aún porque era bastante jovencillo a pesar de que ya era mayor de edad me acuerdo que me fui en el ave y a mí lo que es viajar siempre me ha motivado siempre me ha movido por desgracia fuera de España a lo largo de toda mi vida solo he viajado dos veces pero por España sí que me he movido bastante es algo que me motiva y siempre he tenido muy claro que quería que llegase el momento de mi vida en el que esos viajes fuesen a lomos de una moto siempre desde lo que os he comentado que todo empezó a raíz de la moto de mi padre siempre he tenido muy claro ahora viajo como puedo pero en cuanto pueda viajar en moto a partir de ese momento siempre viajar en moto entonces pues el viaje más largo que he hecho hasta ahora desde que la tengo ha sido aquí a Madrid las dos veces que he venido y bueno amigo bikers aquí tenemos que poner fin lamentablemente a un vídeo más como siempre si os ha gustado mi contenido por favor denle al botón de subscribe que me sirve de muchísima ayuda si te ha gustado este vídeo y los casi 500 kilometrazos que se ha metido este colega por favor déjate un buen like y si no te llega el vídeo simplemente dale a la campanita nos vemos bikers ha 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 ha